¡Ey! ¡Bienvenidos a este nuevo video! ¡Soy Mike! ¡Estamos junto a Team Bad Victory Mayur! El primer juego es Luz Roja y Luz Verde Hay que empujar a la gente, vamos pegados a la derecha Es hora de comenzar el juego Vamos pegaditos por la pared a la derecha, que la gente va casi toda en el centro Vamos pegados a... Jugaremos, muévete Luz Verde ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Que hago Team! ¡Que soy buena gente! Jugaremos, muévete Luz Verde No voy a llegar Jugaremos, muévete Luz Verde Gracias, gracias Jugaremos, muévete Luz Verde Oye, que si empujas a alguien lo matas, que empuja a alguien lo he matado ¡Ay no! Jugador 324, eliminado Jugaremos, muévete Luz Verde Creo que ganó Vamos Creo que ganó ¡Se puede ganar! ¡Se puede ganar! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Se ganó! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! Gano mi equipo, gano mi equipo ¡Gracias!